Muy buenas gente, aquí estamos en el final de LEGO Star Wars 3, un juego que tenía pendiente de terminar, no lo terminaba, estaba ahí en el baúl de los pendientes y bueno, al final lo he terminado, lo he jugado cooperativo con mi novia y bueno, al final lo terminamos Bueno, siempre con ella suelo jugar los juegos de aventuras gráficas como puede ser Beyond Two Souls, Heavy Rain o los LEGO también El LEGO Marvel, por cierto, es el LEGO que más me ha gustado por ahora, el LEGO Marvel... un buen juego, la verdad Y nada, poquito más, un juego que me ha parecido un poco más tosco que los demás LEGOs para jugar cooperativo Eran como un poco más... no lo sé, o sea, y mira que Star Wars me gusta, pero este LEGO para cooperativo no me ha gustado demasiado Me gusta mucho más el Marvel, mucho más bonito visual, la pantalla partida también en esta es un poco más caos Aunque todos los LEGOs son más caos, pero bueno, esta ha sido un poco más caos Pero bueno, lo que es el juego, pues es un juego correcto, no es nada de otro mundo, es un juego correcto Me gustó más el de Complete Saga, ¿vale? El anterior LEGO de Star Wars me gustó más que este Pero bueno, espero que os haya gustado este final, bueno, cuando lo veáis, claro Espero que os guste el final y nada, nos vemos al siguiente Ya sabéis, si podéis votar, agradecería muchísimo Un saludito y adiós ¡ cima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!